Estos son los 5 Pokémon Shiny que hemos conseguido gracias a los códigos Hola gente de Youtube, que tal están? Espero que estén muy bien El día de hoy les vengo a traer todos los códigos que existen actualmente por el evento de Halloween en el juego Pokémon Brick Bronze En este caso en Project Shining Silver Muy bien, les voy a traer todos los códigos en orden Porque primero que todo, cada uno de estos códigos requiere una cantidad de badges Las badges es igual al número de medallas que tengamos acá Por ejemplo, yo tengo 5 badges Y como sabrán, estas se consiguen cuando derrotamos a un líder de gimnasio Entonces ustedes deben derrotar al primer líder Y podrán acceder a estos 2 badges que les voy a mostrar a continuación El primero es llamado Starter Pack Ahí como les muestro, el código Starter Pack nunca expira y requiere solamente una medalla La recompensa que obtendremos son 20 Pokéballs 15 pociones, 10 pociones para la parálisis 5 pociones, otras 5 pociones Y más pociones La verdad es que este código solamente te da más pociones y Pokéballs Así que vamos al siguiente Que es 2K Que requiere que tengan la primera medalla Y que también tengan en cuenta que este va a expirar en 22 días A partir de hoy, tienen que tomar en cuenta los días Y llegar hasta la primera badges antes de los 22 días Y la recompensa será un Shiny Wooper de level 10 Bien, vamos a mostrar como reclamar estos 2 códigos Para empezar, los códigos los voy a dejar en la descripción Yo por lo menos lo tengo aquí copiado en el chat Con CTRL C lo copio Y vamos aquí a menú Al apartado de abajo que dice opciones Le damos clic Y aquí dentro veremos que tenemos autosave Reducir los gráficos Velocidad del texto Y acá al final veremos códigos Codes En dentro de Codes vamos a darle clic a la barra Con CTRL V pegamos el código Le damos enter Ponemos que sí, que yes Que guardamos partida Y automáticamente Y como ya lo reclamé antes No me lo va a dar Pero sí les van a dar a ustedes las Pokéballs y las Pociones Ahora el siguiente código Como les decía Es 2K Players Lo copian Hacemos el mismo procedimiento Vamos a opciones Este sí no lo reclamé Así que me va a dar la recompensa Ahí dice que se guardó Y le va a salir así El código fue exitosamente reclamado Ahora vamos al siguiente código Para los siguientes códigos Los siguientes dos códigos Va a requerir las dos badges Con las dos badges necesitarán ustedes haber derrotado al gimnasio de tipo eléctrico Y el tipo fuego Entonces una vez tengan esos dos medallas Podrán reclamar primero el código llamado Dark Models Crazy Ahora vayamos hacia los dos nuevos códigos Primero tenemos el código llamado Dark Models is Crazy Aquí vamos a poder reclamar Aquí como saben en menú En opciones Una vez copian el este Lo colocan aquí y ponen Enter Y podrán aquí ustedes reclamar un Shiny Litwick Ok para esto no hay Este nunca expira así que van a poder reclamarlo para siempre Solamente se puede usar una vez Pero el tiempo para que lo reclamen es ilimitado Y cuando lo reclamen desaparecerá Como yo lo reclamé no me lo va a aceptar Pero si lo he reclamado anteriormente Ahora si veamos al siguiente código Que es Trick or Treat Este código También requiere dos medallas Y lo que nos va a dar Va a ser exactamente 20 caramelos raros Como sabrán estos caramelos raros Nos ayudarán A obtener A subir en este caso De nivel a los Pokémon Aquí lo pongo Este sí no lo reclamé Muy bien Ahí me sale reclamado Vamos a ver en nuestro bolso Sale que Aquí en Medicinas Y acá los tenemos 20 candies raros Ahora veamos a por los códigos Que requieren 3 medallas Las 3 medallas Es decir las 2 anteriores Y ahora también La medalla última de tipo agua Entonces Para esto El primero que tenemos Es este Road to Tenka Así que este Vamos a copiarlo Y Aquí en Opciones Nuevo Bien Aquí estamos reclamando El código Road to Tenka Vamos a ponerlo Y lo que nos Dira Es que hemos reclamado Existosamente Y este nos dará Un Rotom Shiny De nivel 30 Así que Disfruten del Rotom Y vamos Vamos al siguiente Y este es el código Y este es el código A ver Aquí lo tenemos Jack O'Lattern Este lo copiamos En menú En opciones Ingresamos el código Listo Y la recompensa Que les dará Será un Shiny Giorgist Así que Disfruten del Shiny Giorgist Y aprovechen Que este código También expire en 22 días Solamente Es por todo este mes Así que No se olviden Del tiempo Y en un momento Vamos a ver Todos los Pokémon Que hemos obtenido El siguiente código Es este En pan a menú Se llama The Haunted Tree Tienen que evitar Que Hay algún espacio Aquí Porque si hay un espacio Les va a decir Que es invalido el código Así que Tienen que ser Exactamente así Le dan a Enter Y Ahí les saldrá Que se ha reclamado Existosamente Por último Tenemos El código Que requiere De 5 badges Y el código Se llama Frankenstein Cuando ustedes Vayan aquí Al apartado De opciones Y coloquen Este código Frankenstein Lo que les dará Será Un Shiny Golurk De level 55 Y por último No se olviden Que ese último código Requiere de las 5 medallas Es decir Aquí Aquí pueden visualizar Sus medallas Requiere de estas 5 En total Y bien gente Estos son los 5 Pokémon Shiny Que hemos conseguido Gracias a los códigos Acá tenemos A Wooper A Rotom Tenemos también A Gorghast También tenemos Aquí a Trevenant Y por último Tenemos a nuestro Golurk Espero les haya gustado Todos los códigos Estarán en la descripción Y disfruten Del juego de Pokémon Brick Bronze Y de las recompensas Que les ayudará mucho A avanzar en el juego Eso es todo Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!